Dios, grande es tu amor, tu gran amor por mí. Admirable amor, que durará sin fin. Es divino y santo, ancho cual es el mar. Manto más que los cielos es tu amor por mí. Dios, grande es tu amor, tu gran amor por mí. Admirable amor, que durará sin fin. Es divino y santo, ancho cual es el mar. Manto más que los cielos es tu amor por mí. Manto más que los cielos es tu amor por mí. Manto más que los cielos es tu amor por mí. Manto más que los cielos es tu amor. Manto más que los cielos es tu amor por mí.